¡Qué suerte la mía! Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogada, quemamos la noche bailando bachada La gente no entiende qué rayos me pasan Es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuente sus tramas Mientras voy a aceptar Que tú ya no me amas Al menos regalame Tu amor un fin de semana Como tu amor Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y me olvide como besabas, ven a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Te hago ni mal y que locura, locura, locura Era pasada las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Y yo no sé si tú te acuerdas Hoy es la noche perfecta para hacer el amor Ay, yo sé que tú te pones por mí ¿Por qué no me dices tu celular? Ay, dime por qué te portas así Si cuando estás en Amplag es mi amor Y por qué te hace la difícil cuando hablamos Y si tú tiemblas cada vez que nos miramos Tus sueños con los besos que yo no te he dado Y no me los niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Tus sueños con los besos que yo no te he dado ¡Préndeme la luce! ¡Los hinchas de taller! ¡Los hinchas de taller! Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Tus sueños con los besos que yo no te he dado Y no me los niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Tus sueños con los besos que yo no te he dado ¡Ahora sí! ¡El que vino soltero que levante la paz! ¡Soltero, soltero, 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 soltero Las palmas, las palmas, las palmas arriba ¡Pardas arriba, los volvas arriba! ¡A lo que recuerdo en la noche le aplace! ¡Señores, amor de su cama! Si yo tuviera nada, ¿será que se enamoraría? A veces el amor engaña y también lastima Quiero ir más profundo, pero no pertenezco en su mundo Quisiera poder ser esa persona que mira tus ojos Además de acariciar tu cuerpo, además de sacarte la ropa Además de marcar el camino que siempre recorro hasta besar tu boca Pero soy su ideal Tan solo unidad Quiero ser el amor Yo no soy el amor Buenas noches Buenas noches ¿Y qué? ¿A dónde están los solteros? ¿A dónde están los solteros? ¿A dónde están los solteros? Hubieses pensado antes de cometer ese error Esta vez se terminó ¿A dónde están los solteros? ¿A dónde están los solteros? ¿A dónde están los solteros? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya vente con él! ¡Que levante, 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 levante ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Y es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde Es el deseo constante de amarte más ¡Ahhh! En cada momentito que tú me tienes y estás contigo Lluvia de estrellas que hace disparar Y lo imagino Baila, 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 baila ¿Y qué quieres que le haga si cuando me trabas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás contigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo imagino que me hace falta Y lo imagino que me hace falta Levante, levante, levante Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Sentido la ex de verdad Suena Para todas las ex Aguante las ex Porque hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar Por qué tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Concapado en un cajón Por qué Eres el peor amor que conocí Piense en mí Ayúdame, jodíate Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Trata de mal Cae, cae, cae ¡Vamos arriba! Aguante la ex La ex de verdad Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí A duda de odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Ayúdame con eso Ayúdame con eso Te escribo mensajes Todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto, ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo En la alma Baila, baila, baila Todos los solteros con la palma arriba La palma arriba La palma arriba Nadie que suelta Nadie que suelta Nadie que suelta Que la gran noticia es que soy parte de su colección La gente dice que tú me engañaste La bella se habla de tu gran reacción Pero me dijo que me quede tranqui Que hay para todos en su corazón Lo engañó, lo engañó Ella me dijo que era solo por amor Sin te calor, sin te calor Mándale sin duda, dame la mano Lo engañó, lo engañó Ella me dijo que era solo por amor Sin te calor Mándale sin duda, dame la mano Y mueva, mueva, mueva Mueva, 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 mueva El grito de la suerte Buenas noches y muchas gracias Muchas gracias de corazón Quizás sea normal sentir tanta culpa Pero el corazón cuando siente no miente No vas a negarme que sientes amor No me digas ahora que no No me digas ahora me voy Y que será de nuestro casillo De los dos Cándalo, cándalo, será Besar nuestros cuerpos, susurrante que no pensar en nada Será, será nuestro secreto, amarnos en silencio Besar nuestros cuerpos, susurrante que no pensar en nada Y que locura Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Vale que sube, que sube, que sube Me disparé a mí mismo no sé cuántas veces Y malherido sigo andando, sigo en pie Porque a su lado esquivo el fuego de la muerte Porque en su llama quemó el ansia de mi ser El hospital que habita en mí, tiene su nombre En la receta, el mar, el viento, la canción Cuando descubro que me alejo de su norte Al sur le encuentro disparando en mi renglón De cada paso destino De cada paso destino De cada deriva el timón La luz que aprieta el gatillo De mi voz Fuerte Fuerte Tan loco, tan loco, tan loco, tan loco ¿Quién es el culpable? ¿Quién se equivocó? La única que sabe de esta soledad De este amor inmortal Pero se mata a los dos Como la, como la quiero yo Tan loco, tan loco, tan loco ¿Alguno que tenga un traguito de fernet, chafán, lo que sea? Cerveza, menos agua, cualquier cosa Estamos aquí Gracias por venir Y calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba De volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como le hice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobardía Hoy Solo me sirves Como fantasía Te agradezco la elección Te agradezco la elección Ahora No te sorprendas Y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota Te he buscado abrir Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Tú eres el pincel Tú llenas de color mi vida Conmigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen peor Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu sal de dulce miel Que me hace enloquecer Tú 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 A quien quiero Yo besar Esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esas sonrisas Con quien no quiero estar Quiero estar Esas caricias Me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita Y todos los sonderos con la paga Y que locura Tengo tantas canas De chaparte las mañanas Justo cuando te levantas Tengo tantas canas Por mi tiempo Yo volveré a esperar Una y mil veces Pa' ver como amanece fuerte Por primera vez Uno va a ser bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Voy a ver el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a ser contigo Si pudiera Controlar el tiempo Yo volveré a esperar De nuevo Una y mil veces Pa' ver como amanece Que siga lo 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 Las palmas arriba Las palmas arriba Como si no importara Y que locura Y que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Si estamos solo en la habitación Lo hacemos un 50 sobre Grey No maquillamos No lo ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok Tú creí Tú creí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara El secreto para mi puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara El secreto para mi puerta cerrada Se lo se ve como por la ventana Mami, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que nos saque el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Yeah Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez De chafe Otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez El que no levanta las palmas No tiene aguas de esta noche ¡Vamos! 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 Porque solo tu cuerpo despierta mi pasión Y no lo puedes negar Yo te paré conmigo un día más Para que me enseñes a donarte Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa Tan celosa ¡Arriba! 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 Dírale qué locura, dale qué locura Dírale qué locura, dale qué locura Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa Tan celosa Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es llamo yo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imagina que contigo soy millonario Mi mano es tu cinturina tuya rodeando mi cuello Que ya que de cerquita no me gusta bailar lejos Después de tres canciones yo me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Me encanta bailar con vos Dale, 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 dale Que levante, 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 levante Las palmas arriba, las palmas arriba Te he buscado por todo el mundo Dime donde has estado Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir En las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas De mi lado Y nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo que separa El que no baila tiene frío esta noche arriba arriba Y nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar Vamos, 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 vamos Eso, 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 eso Se va Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Suena así Llega el sábado y seguro yo me rajo Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de parranda yo me muero Cada vez que llego el baile no me quiero ni perder Un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido de rico artetero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, partidero Aéa, yo soy parrandero Vamos todo el mundo bailando, bailando, bailando Vamos la gente del sur que vino esta noche Aéa, yo soy parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, yo soy parrandero Y el que vino soltero hincha lo huevo esta noche Con las palmas, arriba Aéa, yo soy parrandero Aéa, yo soy parrandero ¡Eso, eso, eso! Aéa, yo soy parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, yo soy barrandero ¡Gracias!